¡Hola, amiguitos! ¡Es yo, Stiggy, Stuggy, Daria! ¡Y hoy, el día de hoy, vamos a jugar con Play Doh! ¡Miren! ¡Hice una torre de Play Doh! Ojalá encontremos a este niño, sino ¿quién va a cuidarte? ¡Dariel! ¡Ya vine! ¡Vengo a pedirte un gran favor! ¡Sí, estoy aquí! ¡Dariel! ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿Crees que puedas cuidar a mi bebé? ¿Eh? ¿Cuéntalo? ¿Ni siquiera sé cuidarme a mí mismo? Necesito que cuides de mi bebé. Él es Monkey. Es un niño muy bien portadito. Es todo un angelito. ¡Ay, qué tierno! ¿Crees que puedas cuidar de él? Necesito salir a una situación muy importante. ¡Lo intentaré! ¿Lo cuidarás? Dentro de dos minutos debe comer y después dormirá como todo un angelito. Ni siquiera te darás cuenta de que mi bebé está aquí contigo. Sí, sí lo cuidarás muy bien. ¡Esto es todo lo que necesita mi bebé! ¡Ay, sí que pisa! ¡Perdón, perdón, perdón! Allí encontrarás todo lo necesario para cuidar a mi Monkey. Toma. Bien, en un rato regreso. Pórtate bien, Monkey. Y gracias, Dariel. ¡Lelias! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, te aducho, te aducho! ¡No, mejor te aducho! ¡Ah, ya sé! ¡La maleta! No,止ga., ¡Hucho pacientes! No, no se he ven. ¡Oh, un osito! No, no se ve. ¿Eh? ¿Una mamila? ¿Comida? ¡Ay, ya sé lo que tienes siempre! ¡Momento, momento! ¡Voy a calentársela! Mientras tanto, la mamá Changuita. Hola, chicas. ¿Cómo están todas? Hace tanto que no nos veíamos. Hola, señora. ¿Cómo le va? Bienvenida esta su estética. Qué bueno que nos visita nuevamente. Pase, por favor. Oh, gracias. Es usted muy amable. ¿Qué tratamiento quiere que le hagamos? Oh, ¿puede decirme cuál es el tratamiento más, 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 pero más, más, más tardado que tiene usted? Ah, claro que sí. Ahorita tenemos la proporción del tratamiento Super Mega Plus que le incluye maquillaje, corte, masaje, manicure, pedicure, un alaciado, unas pestañas postizas. ¿Qué le parece? Oh, es perfecto. Por favor, comencemos. Mientras tanto, Dariely Monkey. ¡Ahh! ¡Mua! 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 Yo traigo toda la chita. ¡Mua! 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 ¿Qué? ¿Está caliente? ¡Mua! ¡Está caliente! ¡Y además, sabe olible! ¡Qué le gusta estar algo más! ¿Qué? ¿Páñales? ¡Mua! 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 Mientras tanto, en la estética... Recuéstese y relájese. Aquí la vamos a consentir. Uy, justo lo que yo necesitaba. Mientras tanto, Dariel sufriendo con el monkey... Esqueroso. Esto huele muy mal. Voy a tirarlo a la basura. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yupi! ¿Cómo te subiste ahí? ¡Ay! 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 ¿Cómo te subiste ahí? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Este es mi chanuti, paró! ¡Ay! 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 Mientras tanto, la mamá dejándose consentir... ¡Ay! 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 Te trabaste todo Ahora sí, ¿eh? Una ¿Llorimos?